Antes de explicarte sobre este tutorial, quiero hacerte unas cuantas preguntas. Número uno, ¿tiene tu Photoshop esta extensión que me permite importar archivos tridimensionales y hacerle rotaciones que pueden ser previsualizadas en una capa? O, ¿tiene tu Photoshop este panel que me permite trabajar directamente con lo que es la plataforma Adobe Color, anteriormente Cooler? O, finalmente, ¿tiene tu Photoshop el Pathfinder, uno de los paneles más importantes de Illustrator? Si no es así, quédate a ver este video porque te voy a enseñar cómo colocar estas y otras intenciones en Photoshop. Hola, ¿qué tal, fotonautas? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. El día de hoy vamos a ver cómo vitaminizar el Photoshop. Vitaminizar. Bueno, cómo convertir tu Photoshop en un super Photoshop. Vámonos con el intro. Vitaminizar. ¿De dónde rayos hemos cogido eso? Vitaminizar. ¿De dónde rayos hemos cogido eso? Vitaminizar. ¿De dónde rayos hemos cogido eso? Muy bien, antes de comenzar con este video, te voy a motivar a que observe o mire nuestro nuevo proyecto, el cual es nuestro programa de afiliado, que consiste en que ahora podrás revender nuestros cursos y ganar nada más y nada menos que el 80% por cada venta realizada. Si has sido estudiante de nosotros, pues ya conoces el potencial y la calidad de nuestros cursos y ahora vas a tener la oportunidad de revenderlo. Aquí en este video te dejaré la descripción, el acceso de este programa de afiliado. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Convertir a Photoshop en un super Photoshop a través de extensiones, complementos, aditamentos, como usted le quiera llamar, es un proceso fácil, sencillo e intuitivo. No hay que complicarse mucho. Y en este video, como te dije, te lo voy a explicar. Lo primero es dirigirnos a lo que sería esta página web. Te voy a dejar el link en la descripción de este video y descargar el ZXP Installer. Prácticamente, esto es un programilla que lo que hace es, es que transfiere los archivos CXP, que prácticamente son los archivos de extensiones que soporta Photoshop y otros programas de la suite de Adobe. Si usted está complicándose mucho, buscando a lo mejor en el disco C, en la carpeta Adobe, en qué carpeta per se, pues, se iría a colocar ese archivo o esa extensión que usted descarga. Este programilla no permite hacer eso. La pregunta, ¿pero dónde yo consigo extensiones? Bueno, hay una página web que es esta también, se llama ZXP Store, que tiene, como ven acá, muchas extensiones. Ya yo, como lo ven, he instalado unas cuantas. Descargué esta y la voy a instalar en tiempo real para que ustedes vean que sí funciona. O también, en la página oficial de Adobe, simplemente escribo la palabra clave, extensión, y el tipo de extensión que usted quiera instalar. Explicado esto, cómo se instala y dónde se descargan las extensiones, pues, vamos entonces a proceder a instalar una, a explicar el proceso. El archivo o el programa es este. Aquí está, le doy un clic acá. Automáticamente abre. Tiene una interfaz súper simple. Creo que tiene dos iconos, o dos botones, donde te dice, coloca aquí el archivo ZXP y ya. Ya eso es todo. Entonces, ya yo descargué esta extensión. Y bueno, ya he puesto el video. Lo que presentaría es eso. Tu extensión ha sido instalada y, pues, restaura tu aplicación, en este caso, Photoshop. Entonces, ya una vez que las extensiones estén instaladas, la podemos encontrar en ventana, extensión, y aquí está en la que yo tengo instalada. Obviamente, dependiendo el tipo de extensión, usted va a elevar un uso diferente. Por ejemplo, Adobe Color es para conseguir paletas de colores. Tanto esta, como Pixel Square, funcionan online. Esta es para crear archivos en 3D. Y se conectan en línea desde la base de datos de ellos. Para que, por ejemplo, si yo aquí quiero buscar un recurso 3D, le doy a Enter. Y automáticamente, miren cómo me manda directamente a la página web de ellos con esa palabra clave. En el caso de Pathfinder, que es una de mis preferidas, es como si tuviera Illustrator y Photoshop al mismo tiempo. Ya no necesito Illustrator para nada. Lo siento, Illustrator, no es nada personal, pero creo que ya Photoshop puede hacer lo mismo que hace Illustrator con el Pathfinder. En serio, bueno, vamos a verles. Vamos a crear un documento nuevo, a ver si es así. Y explicarle un poquito cómo funciona el Pathfinder. Uno de mis paneles preferidos, Illustrator. Lo que hace esta herramienta es que te une a lo que son vectores de una forma diferente. Te lo une, te lo divide, te lo intercepta, dependiendo la configuración que usted tenga acá. ¿Cómo lo hace Illustrator? Pues si ustedes no lo sabían, Photoshop trabaja con vectores. ¿Y qué son los vectores? Bueno, son matemáticas para que no se enlíen mucho. Son figuras que se les adjudica un contorno y un relleno y no dependen de resolución. Entonces, aquí tenemos estas dos figuras. Las selecciono aquí, estas capas, y miren cómo lo hace con Illustrator. Ahí se unificaron, la doy para atrás. Aquí se restó, ese es el Minus From. Aquí se intercepta, vamos a ver. Ahí está, quedando solo esta parte. Y aquí se excluye, quedando solo este pedacito. Se usa mucho para hacer logotipo. Y eso es todo, listo, eso es todo. También desde la página oficial de Adobe, usted puede descargar extensiones. Solo escribe la palabra clave Adobe Extension y me parece que va a encontrar aquí un gestor de extensiones. Y ahí también usted puede trabajar con eso. Espero que le haya gustado este video tutorial. Ya vimos de una forma fácil y sencilla cómo podemos colocarle complementos a Photoshop, a lo que sería extensiones. Y bueno, fotonautas, espero que te haya gustado este video. Recuerda también que además de estas extensiones puedes añadirle otros complementos a Photoshop. Y que lo puedes descargar de forma gratuita a través de nuestra página web fotoaprendizaje.com en la sección recursos. Dios te bendiga mucho, suscríbete, comparte, dale a like. Y nos vemos en otro video más de fotoaprendizaje. Bye, bye. Muy bien, antes de comenzar con este video, motivarte. Ay, Dios mío, ¿por qué, por qué? ¿Por qué?